Hola, bienvenidos y en este vídeo quiero hacer una breve explicación para identificar los leds o diodos emisores de luz y son claves para poder energizar correctamente el led en un circuito determinado. Lo primero que vamos a tener pues es el símbolo que es como un diodo, la diferencia, las flechas que salen y tenemos los terminales llamados ánodo como positivo y cátodo como negativo. El primer punto es el tamaño de los terminales de los pines, el largo nos identifica el ánodo y el cortico identifica el cátodo. Pero que sucede si nuestro led tiene los dos pines iguales, entonces vamos a verlo de cerca donde vemos dos cabecitas por dentro, una más delgadita que la otra, entonces la delgadita es el ánodo o parte positiva y la gruesa es el cátodo o la parte negativa. Cabe resaltar que este método no es para todas las clases de leds, pero sí la gran mayoría y esto nos puede ayudar a identificarlos en dado caso. El otro punto es identificarlo con un desgaste que tiene en la parte o en el lado del cátodo, que tiene una parte plana. Vamos a mirar, tiene un desgaste, tiene un desgaste aquí, vamos a ver si con la cámara lo podemos identificar, ahí lo tenemos. Y eso nos identifica el cátodo. Muy bien amigos, esto es muy básico pero muy importante para tenerlo en cuenta y espero verlos muy pronto en mi canal Moracho Electrónica y Proyectos. Muchas gracias.